Noticia de última hora, fallece la concejal Diana Carnero, quien representaba a la revolución ciudadana. Este hecho mancha nuevamente la seguridad del Ecuador. Recuerde compartir este video y dejar su opinión. Veamos. ¿Qué tal amigos de Noticias La Única? Hacemos este enlace lamentablemente desde el Hospital Básico del Cantón Naranjal para informar el fallecimiento de la concejal Diana Carnero. Trajo un ataque al estilo sicariato en el sector de la Corona 2. Lamentablemente se acaba de confirmar el deceso de la concejal Diana Carnero. Repetimos, la concejal del Cantón Naranjal Diana Carnero fue asesinada la tarde de este miércoles en el sector de la Corona 2. La mujer recibió al menos tres impactos de bala a la altura de la cabeza, lo que cegaron su vida prácticamente de inmediato. Familiares la trajeron hasta la casa de salud, pero lamentablemente solo se comprobó su deceso. Este hecho se registró en el sector de la Corona 2, exactamente a una cuadra del Parque Ecológico del Cantón Naranjal. Vemos como familiares y amigos están en los exteriores ya lamentando la noticia, pues se acaba de confirmar el deceso de la concejal Diana Carnero. Repetimos, la concejal Diana Carnero fue asesinada la tarde de este miércoles en un ataque al estilo sicariato en el sector de la Corona 2. Los elementos de la Policía Nacional están tratando de recabar información, aún se desconocen cuál sería el móvil de este crimen. Tenemos una gran multitud también de personas que se han aglomerado en los exteriores del Hospital Básico del Cantón Naranjal ante esta terrible noticia que se acaba de suscitar. Repetimos, la concejal Diana Carnero fallece tras un ataque al estilo sicariato en el sector de la Corona 2. de la Corona 2, la mujer recibió al menos tres impactos en su cabeza mientras se movilizaba por este sector. Lamentable lo que se registra a esta hora en el Cantón Naranjal, una nueva víctima de un hecho violento. Recordemos que recién ayer tuvimos la visita del gobernador del Guayas, donde se realizó una mesa de seguridad, ya que la ciudadanía reclamaba la presencia militar, ante lo que el gobernador pudo manifestar que se hace lo posible con los recursos que se tiene, y vemos que a un día de la visita del gobernador asesinan a una autoridad en este cantón. La concejal Diana Carnero de RC5, ella ganó su puesto participando por la lista 5 de la Revolución Ciudadana. Aún no hay una hipótesis de qué fue lo que motivó este crimen del joven concejal. Vemos una gran consternación en la multitud que se ha aglomerado en los exteriores de aquí, del hospital básico del Cantón Naranjal, ante esta lamentable noticia. Un nuevo hecho de sangre se registra la tarde de este miércoles aquí en el Cantón Naranjal. Repetimos, una autoridad, una concejal, fue asesinada al estilo sicariato en el sector de la Corona 2. de la Comunicación Ciudadana. de la Comunicación Ciudadana. La Comunicación Ciudadana. La Comunicación Ciudadana. Omar Greons, el Botafo y la Comunicación Ciudadana. Las unitas en esa taza de lembre pueden dejar una buna granie 31 de la cooperativa. letÄs sauesta de la Comunicación Ciudadana del ejército de la Comunicación Ciudadana. sc botherwa estas gracias por hacer unaiko en la crema. esbe deオ morenz Вы number 2. Las cuáles de Ruf, digamos. Las en this mañas salvo vienen unas cuáles mis fá nos están super les?" Sí, repetimos, para las personas que recién se conectan a la transmisión, un nuevo ataque al estilo sicariato se registró a la tarde de este miércoles en el sector de la Corona 2, en el Cantón Naranjal. Esta vez la víctima del ataque fue una fémina, identificada como la concejal Diana Carnero, concejal urbana del Cantón Naranjal, quien ganó en las elecciones pasadas por el movimiento Revolución Ciudadana. Según información preliminar, la fémina se movilizaba por este sector de la Corona 2, exactamente por la vivienda de la otra concejal del Cantón Naranjal, Luba Cuesta, cuando fue interceptada por sujetos armados quienes le propinaron varios disparos, al menos tres disparos, según testigos, le impactaron en la cabeza, lo que la dejó gravemente herida y tendida sobre un charco de sangre. Familiares la trasladaron inmediatamente hasta el Hospital Básico del Cantón Naranjal, pero lamentablemente solo comprobaron su deceso. Repetimos, la víctima de este ataque, de esta nueva muerte al estilo sicariato, de esta ola de violencia que vio el Cantón, fue la concejal Diana Carnero. Recordemos que ayer hubo la visita del gobernador, donde se realizó una mesa de seguridad con el alcalde, con las autoridades de gobierno, pero ninguna presión más allá de que no contaban con recursos suficientes para contar con presencia militar más constante, fue lo que manifestó el gobernador del Guayas. Y a un día de la visita del gobernador, se registra la muerte de la concejal. Vemos a sus familiares, vemos al esposo que está desconsolado ante lo sucedido. Según información preliminar, él se movilizaba con ella cuando fue atacada. Lamentable, lamentable este hecho que se registró aproximadamente a las 6 de la tarde de este miércoles en el Cantón Naranjano. Para las personas que recién se están conectando a la noticia, a la señal de Noticias La Única, narrando el trágico suceso ocurrido, suscitado hace pocos minutos en el sector de la Ciudadela Corona 2, en donde habría recibido varios impactos de bala la concejala Diana Carnero, quien luego del ataque fue trasladada hasta el Hospital Básico del Cantón Naranjal, al área de emergencia, pero lamentablemente ya solo pudo darse por asentado su fallecimiento. Momentos de angustia y dolor viven la familia y la consternación de la ciudadanía naranjaleña de ver cómo continúan los hechos violentos, dándose a vista y paciencia en medio de un estado de excepción. Justo ayer estuvo el gobernador del Guayas, a quien se le preguntó sobre la intervención militar acá en la localidad y bajo o después de escuetas respuestas nos decía que no hay los recursos completos, no hay el personal completo y así pues lamentablemente se siguen ejecutando y dando estos actos violentos, estos hechos de dolor que embargan a toda una comunidad, una joven concejal que inclusive al inicio de esta gestión se señalaba el dato histórico de que un consejo municipal era un consejal donde primaba las mujeres y hoy Naranjal perdió a una de ellas en un ataque violento al estilo sicariato y en donde pierde la vida o les arrebataba la existencia a esta joven concejal quien daba sus primeros pasos en la vida política y fallece de forma trágica con varios impactos de bala ya solo se confirmó el deceso en estos momentos vemos a la familia, personas quienes están embargadas en dolor y obviamente toda una comunidad consternada por todos estos hechos trágicos, lamentables que se dan en Naranjal en el considerado como uno de los 10 cantones más peligrosos del país y no hay la intervención militar que vemos en otros lados y se continúan solo contando y levantando muertos lamentablemente esa es la realidad que le toca vivir a Naranjal y a sus ciudadanos escenas de dolor por parte de la familia y toda una nota de consternación por parte de familiares a quienes solamente les toca resignarse ante la pérdida de su ser querido y nada más esto es lo que está viviendo Naranjal actualmente hoy 7 de febrero para las personas que recién se conectan a la señal de la única se ejecutó un atentado, un sicariato en el sector de la corona 2 en donde la concejala Diana Carnero recibió varios impactos de bala luego fue trasladado por sus familiares hasta el hospital básico del cantón Naranjal en donde lamentablemente perdió la vida o ya llegó sin signos vitales este ataque se perpetró cerca de las 18 horas y lamentablemente continuamos con una ola de violencia que continúa dándose en la localidad y que no tiene para el don que no tiene solución que nos deja a los naranjaleños en total indefensión en una en un cantón considerado entre los 10 más violentos del país no de la provincia del país el año anterior cerramos con más de 180 muertes violentas en donde más de 140 fueron se dieron y se ejecutaron aquí en Naranjal sin embargo la intervención militar por acá no llega vinieron un día por horas y hicieron unos allanamientos y se retiraron ayer estuvo el gobernador señalando que tengamos paciencia que ya vendrán que están preparando la logística seguimos esperando esa logística mientras tanto hoy Naranjal pierde a uno de sus más jóvenes ediles a Diana Carnero quien es la que recibió los impactos de bala y así se están dando los hechos violentos en la localidad esto es lo que está sucediendo en el Cantón Naranjal hoy 7 de febrero y bueno y así se siguen dando estos hechos violentos enlutando a familias y dejando consternado a toda una comunidad que solamente le toca resignarse ante tanta muerte violenta situaciones como estas son las que embargan de pena desticha e impotencia a la ciudadanía naranjaleña que solo ve como le arrebatan a una de sus autoridades a una de las más jóvenes ediles que tenía el Cantón Naranjal y así se da esta nueva muerte violenta la muerte violenta número 14 del distrito Balado Naranjal en donde Naranjal tiene 13 Balado tiene 1 la primera del mes de febrero y haciendo un análisis comparativo entre enero del 2023 y enero del 2024 en el 2023 se dieron 6 muertes violentas en enero del 2024 se dieron 12 se duplicó el número situaciones que no hacen prever nada bueno y que obviamente ponen en vilo a la ciudadanía estamos reportando en vivo y en directo desde los exteriores del hospital básico del Cantón Naranjal en donde fue ingresada la concejala Diana Carnero con varios impactos de bala pero ya se confirmó su deceso por la gravedad de las heridas el ataque se perpetró en la ciudadela Corona 2 ahí fue donde fue atacada y recibió los impactos de bala la joven concejala Diana Carnero con esta muerte violenta sumamos en Naranjal ya 14 víctimas mortales de las cuales 13 son de Naranjal una es del Cantón Balao y bueno eso es lo que podemos comunicar y darles a conocer cuando son las 19 horas de este miércoles 7 de febrero pena y consternación embargan a lo que es familias amigos y quienes conocían a Diana Carnero quien hoy dejó de existir con varios impactos de bala producto de un atentado un ataque sicariato perpetrado en el sector de la Corona 2 con esto vamos a cerrar esta transmisión en vivo para recabar más datos sobre lo acontecido y obviamente dar nuestras sinceras notas de condolencia para la familia para los allegados de quien en vida fue Diana Carnero concejala del Cantón Naranjal quien fue asesinada con varios impactos de bala de la Para las personas que recién se conectan a la transmisión de noticias, es la única. Tenemos la terrible información sobre el asesinato de la concejala Diana Carnero, que se perpetró el día de hoy, miércoles 7 de febrero, cerca de las 18 horas en el sector de la Corona 2. En el sector había otra concejal, con quien aparentemente habría estado reunida, la señorita Diana Carnero, y bueno, falleció con varios impactos de bala que recibió en su cuerpo, en su humanidad, y de ahí fue trasladada hasta el Hospital Básico del Cantón Naranjal, en donde ya solo se confirmó su deceso. Información que obviamente llena de consternación, pena, ante esta trágica muerte, este terrible crimen cometido en Naranjal. Bueno, con esto estamos concluyendo esta transmisión. Retornaremos luego de unos minutos con más datos sobre este terrible acontecimiento que se suscitó hoy en el Cantón Naranjal, que derivó con el asesinato de la concejala Diana Carnero. La pregunta es, ¿qué dirá ahora Novoa Mónica Palenzi?